Señor oficial, no pague la papa Buenas, papa, a la orden ¿Qué tienes por ahí, papi? Papi, tengo yusitos aquí de carne, masa de cerdo y butifar ¿Qué tienes para comer enseguida? Claro, papa, aquí mismo está el... Estoy quedando con el corazón destrozado y el alma herida ¿Qué demora hacer yuso? Se demora No, ya solta, papa ¿Cómo es lo que te pasó, papa? Acabo de enterar que mi mujer lleva 7 años y 6 meses metiéndome caldo ¿Y tú vas a jugar todo hace pocos años con esa cachera? Vamos, pero no me digas eso, vale, que me duele el alma El mundo no aguanta esa cachera, miren, son 7 años Yo me llamé 14, más que tú ¿14? Claro que el cacho a uno le da sabiduría Porque yo antes vendía confiti, miren, ahora vendo yusitos Ah, como quien dice, el cacho te hace fuerte Ahora le da valor a uno para salir adelante Esos cachos, esos van y vienen Ay, mi hermano A mi hermano, ¿qué consejo me puedes dar tú? El consejo que te voy a dar es que te abras de esta mundada porque el cacho se pega Pero sale sin miseria Papi, el cacho se pega, imagínate ¿Pero tú por qué no tienes consuelo de mí? ¿Cuál consuelo? Ay, que le vas a acabar la botella de suero en el chupo ¿Ah? Te vas a desquitar la cayera, colchón Ustedes deberían colocarse en mi posición Estuve 14 años en tu posición Entre los dos, más cachón eres tú Me hace por ir mi respeto y te voy a hacer esta mundada Pero si tú eres el que me estás contando que te metieron 14 veces cacho ¿Tú crees que ya estás aquí a recordar? Tienes una cara cachón, carajo que no puedes comer Pa' tu plata, po' Arruinado con tu culo lechuzo fulero ahí Tu culo lechuzo fulero te lo comiste y te estás sacando el cacho Señor oficial, no me apague la parra Buena Buena, pa' para la orden ¿Qué tienes por ahí, papi? Papi, tengo yusitos aquí de carne, masa de cerdo y butifarra Es uno de este de butifarra ¿Tienes pa' para comer enseguida? Claro, pa' para, que mi amor estaba elogido Acá ando con el corazón destrozado y el alma herida ¿Qué demoras el yuso? ¿Se demora? No, ya, solta, papi ¿Tú ves lo que te pasó, papi? ¿Qué te hicieron? Porque uno siente el alma en el corazón, en el pecho Acabo de enterar que mi mujer lleva 7 años y 6 meses metiéndome cacho ¿Y tú vas a aguantar todos esos pocos años con esa cachera? Ah, no, pero no me digas eso, vale, que me duele el alma, me duele el corazón ¿Cómo no aguanta esa cachera? Imagínate, son 7 años Tú me llamé 14, más que tú ¿14? 14, vamos, mi amigo O sea, que a ti también te metieron que cule cachera Me da doble Como quien dice, paga uno y lleva dos Una mujer me la aplicó hasta con el muchacho que lavaba los baños No, oye, esa vieja era así tan c*** Hermano, yo te entiendo, yo tuve esa posición Claro que el cacho a uno le da sabiduría Porque yo antes vendía con piri y mira, ahora vendo chuta O sea, como quien dice, el cacho te hace fuerte Ahora le da valor a uno para allá adelante Cuidado duro, con peso Esa vaina se va pasando Esos cachos, esos van y vienen Ay, mi hermano A mi hermano, ¿qué consejo me puedes dar tú? Hermano, el consejo que te voy a dar es que te hablas de esta mundad porque el cacho se pega ¿Qué me sale con grosería? No, papá, el cacho se pega, imagínate ¿Pero tú por qué no tienes consuelo de mí? ¿Cuál consuelo? A mí me hace favor y me respeta No, es que te voy a respetar, tú eres el que tienes que respetar a mí porque vienes a pegarme tus cachos acá ¿Tienes suero? Ay, que te vas a acabar la botella de suero en el chuzo ¿Ah? Te vas a acabar la botella en el chuzo ¿Qué pasó? Ahora te vas a desquitar la cachera con el suero ¿Cómo así que cachera? Yo estuve 14 años en tu posición El chuzo es bueno para el cacho O sea que un chuzo por año Se te quita la cachera una vez O sea que si yo me como 7 chuzos, tú te tienes que mamar 14 Entre los dos, el más cachón eres tú Pero compadme esa pobre me respeta y te vas a hacer esta mundada Pero si los dos somos cachones Ahora sí está mundado, hágame mi chuzo y te vas de aquí Bueno, si tú eres el que me estás contando que te metieron 14 veces cacho Tú puedes que ya estás aquí a recordarme Ahora sí está mundado, le estoy diciendo Yo me voy, yo tengo que me voy Págame y váyase Yo me voy, pues, yo me voy Desde que ya te estoy dando consejos Tienes una cara de cachón, carajo que no puedes con ella Ah, toma tu plata, pues No, mi hermano, ya Páalante, páalante Páalante, páalante Páalante, páalante, páalante Páalante, páalante, mañana vengo a comprar otra vez Cachón, ya no es cacho, es el tembeo Ay, ¿a mí acaso me bembea? ¿Quién me dice cachón por aquí? Yo, yo te estoy diciendo, cachón Arruinado con tu culo, el chuzo, el culero ahí Con tu culero te lo comiste y te estás sacando el cacho Bueno, ya páalante, pues